Hola amigos bienvenidos a mi canal en Facebook les prometí una sorpresa porque hoy es el día de mi cumpleaños y la sorpresa es que voy a hacer un sorteo para celebrar con todos ustedes para darles las gracias por todo su cariño por todo el apoyo que me dan y para que celebremos juntos mis 55 años cada año que pasa para mí es como un regalo porque es el regalo que la vida me da por haber tenido un año más de experiencia un año más de vivencias un año más de alegría de tristezas de todo un poco pero es lo que nos hace ser lo que somos las alegrías las tristezas las experiencias todo así que también les quería presentar a esta señorita que está aquí que se llama Filomen Filomen esta muñequita me la regaló mi vecina así que se ha convertido en mi compañera y creo que la van a ver en los vídeos porque según veo la señorita Filomen parece que quiere aprender mucho también creo que les quiere enseñar algunas cosas así que la vamos a tener acompañándonos bueno como les decía que para celebrar he decidido hacer un sorteo y antes les quiero enseñar dos regalitos esto es un juego ay se me cae la filomen es un juego de tazas medidoras la voy a acercar para que lo puedan ver y son en forma de corazón vienen una dentro de la otra estas son metasas medidoras tanto para hacer sus potingues como para poder para poder medir para la comida y esto es un chocolate pero no es un chocolate cualquiera sino que esto es una libretita en forma de chocolate así que lo siento por las quienes les encanta el chocolate sino que solamente es para que puedan tomar notas y bueno aquí más adelante les voy a dejar los otros premios porque para celebrar un cumpleaños esto es muy muy un poquito no y que sepan que esto lo he comprado con todo cariño son cosas que siempre muy útiles y ahora les voy a dar las bases del sorteo por favor pongan mucha atención porque en el sorteo anterior tuve que borrar muchos comentarios porque no leyeron las instrucciones que dejé en la caja de información no se fijaron así que si no cumplen las reglas pues lamentablemente no pueden participar y ahora se los voy a decir y también quedará escrito aquí abajo en la caja de información a donde dice información importante pinchen ahí donde dice leer más y entonces se va a desplegar todo lo que está escrito para que todos los que quieran participar participen cumpliendo estos requisitos en primer lugar tienen que ir al link que les va a quedar aquí y te lo voy a dejar aquí también aquí arriba a ver el vídeo que les dejo van a ir ahí ahí no se van a poder dejar comentarios porque los comentarios están desactivados pero cuando vean el vídeo tienen que volver a este vídeo tienen que ir tienen que volver a este vídeo y dejar el comentario aquí para que puedan participar van a ver el vídeo y van a dejar un comentario acerca de ese vídeo y sobre todo sobre ustedes mismos cuando lo vean se enterarán de que va así que lo dejarán acerca de ustedes no de mí sino de ustedes recuerden el comentario para participar es sobre ese vídeo me pueden decir feliz cumpleaños se lo puede agradecer mucho pero si solo me ponen feliz cumpleaños ese comentario no va a poder participar porque no es lo que estoy pidiendo sino que es un comentario sobre el vídeo en segundo lugar tienen que estar suscritos a mi canal en tercer lugar tienen que poner también el vídeo en sus favoritos y seguirme en facebook toda esa información les queda abajo en la caja de información lo digo y lo repito para que todos puedan participar voy a ser un poco pesada pero quiero que todo el mundo participe en los sorteos anteriores hice uno en septiembre se lo ganó una jovencita de 17 años de Panamá espero que ella pueda disfrutar de sus regalos que aunque hace poco se ha puesto el paquete y ya cuando lo reciba pues ya les comentaré que ella lo recibió y también otro regalito que di en un vídeo sobre el té que también el paquete ha sido puesto hasta hoy porque yo en este momento por cierto no me encuentro en mi casa sino que estoy en Dinamarca así que por eso no tengo aquí conmigo todos los regalos pero si grabé el vídeo antes de venirme para que ustedes puedan ver los otros regalitos que les tengo así que ahora pasemos a ver cuáles son nuestros regalos y regresamos en un momentito bueno esto será parte de los regalos este es un saca comedones porque yo sé que las personas tienen problemas para encontrarlos en otros países esto es un cepillito eléctrico para limpiarse la cara con diferentes aditamentos es de baterías está nuevo viene en esta cajita un poco apachurrada porque cuando lo pedí por internet venía en un sobre y todo se rompió un poco pero está nuevo y este recipiente que es como una taza medidora que sirve para pesar y también mide la temperatura también esto está completamente nuevo esto lo enseñó esto lo pueden usar para hacer sus potingues o también en la cocina aquí tiene su pantalla led y como decía esto solamente es parte de los regalos los otros son sorpresa eso lo verán el día que salga la persona ganadora así que ya verán cuantos regalitos más van a poder llevarse bueno espero que les gusten esos regalitos y lo más seguro es que hayan otros regalitos más pero como todavía no he tenido tiempo de andar haciendo más compras así que cuando haga ya el sorteo pues verán que otras cosas se han ganado o sea va a ser un solo regalo y va a ser un solo ganador así que como les digo les vuelvo a repetir lean bien las reglas para que su comentario no sea borrado así que espero que participen que pongan en favoritos el video que van a ir a ver no este sino que el video que van a ir a ver y nos vamos a ver para dar los resultados del sorteo en la primera semana de noviembre entonces el concurso comienza hoy 15 de octubre y termina el 31 de octubre y la primera semana de noviembre estaré dando los resultados así que por favor recuerden que los quiero mucho que les agradezco mucho por todo su apoyo y nos vemos en los siguientes videos que voy a seguir compartiéndoles bueno filomena le dice hasta la próxima bueno filomen se dice en francés porque mi amiga que me lo regaló es francés así que se llama filomen no filomena pero si le quieren decir filomena creo que a ella también le gusta bueno amigos un beso y hasta la próxima